Un día me percaté que nunca había pasado de un hola o un adiós con mis vecinos. Él es el doctor. Ya, suficiente. Ella es Reinalda. ¿Quieres una galleta? Mira. Ella es Mari. Cada vez que sé que venden un departamento y vienen otras gentes a vivir, de veras que le sufren uno, ¿eh? Hoy sí. Él es Célfego. Ella es María Elena. Todos los vecinos nos llevamos muy bien, aunque no nos visitemos. Ella es Luchita. Ella es Lupita. Si no hay trato, pues no podemos saber cómo son las personas. Igual yo, yo soy una persona que la gente cuando me conoce, yo siento que no simpatizan conmigo. De todos se vive en un edificio y sobre todo después de 36 años de estar aquí. Si pudiera decirle algo a algún vecino del edificio. ¿Tengo que decir el nombre? No. Si quiere, no lo diga. Le pediría a una vecina, estás muy guapa. Te voy a decir una cosa. Aquí sucedieron dos que tres cosas, pero estoy negada a hablar de eso. Te voy a contar. Era lo que no quería hablar. ¿Ah, no quería hablar de eso? No. Pero bueno, te voy a platicar. ¿Dónde haces cosas que te puedes imaginar? Muchas cosas, pero nunca nada parecido. Hay cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan. Gracias. Gracias.